Más allá del tema de tu vida privada, que no me interesa. Tu vida privada es tu vida privada. Yo me anoté... Como corresponde, como a mí tampoco me interesa la tuya. No, la de nadie. Yo me anoté algo que te quiero preguntar concreto, que es supuesto tráfico de influencias. Porque este de Méndez, que es verdad todo lo que vos decís, que es de la AFI... Todo eso es verdad. No, pero si es verdad, digámoslo. Pero pará, lo estoy diciendo, lo estoy diciendo. Pero hay una frase que o vos o el robot dice, yo te lo quiero preguntar. Decime. Ribaya y Arce son dos anguilas, idea interesante para facturar, ser directores de compañía. Secos, director de tres. Con las tres cubrió el suelo de Banco Nación. Si de ir a un directorio te dan 70, 80 lucas, una hora cada 15 días, yo no voy, van ustedes. Si tenemos media docena, levantamos 500 lucas. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Sos vos o no? Esperá. Primero. Si es así, es tráfico de influencias. No, primera cuestión. Yo estoy fuera del banco ahí. Por eso yo no tengo nada que ver con el banco. Pero si es así, estás recomendando a gente ir a directorios. Pero no a ellos. Alguien me está preguntando y estoy contestando. Johnny, ¿qué tráfico de influencias? No tiene nada que ver. O sea, así es. Sin conexión, el tipo paisajea con lo que dice ahí. Primera cuestión es si yo soy funcionario o no soy funcionario. No era funcionario en ese momento. No era funcionario. De esos dos. No, digamos, suponiendo, aún suponiendo que soy yo. No soy funcionario. Porque esa conversación es a posteriori de estar en el Banco Nación.